les quería mostrar acá tengo menudencia de pollo y harto que un sitio así fileteado ahorita como ya está cocida la menudencia a lo que son de con esos sobrecitos que vienen para comida chaufa porque voy a hacer lo que me dijo llamada con una sopa china que sale casi bonito la sopa maruchan la sopa que viene embolsada entonces ahorita como para finalizar le voy a añadir los tronquitos del pachoy o con china trozos de brócoli y también pimiento en tira esta otra parte de la verdura voy a añadir al final porque se cocina casi con el fuego apagado tengo ese fideo chino delgado también lo voy a añadir el fuego y añadir también los volantados entonces voy a añadir el resto de verdura la parte más grande el pachoy y los brotes de soy o no nacido y esto con el calor del mismo caldo se va a terminar de cocinar voy a mezclar y acá ya les muestro el plato servido una sopita estilo maruchan aunque la maruchan pues no tiene nada de sana porque no lleva verduras pero acá lo he hecho ya como siempre les digo a mi manera ya saben suscribanse a mi canal con pasión a mi manera compartan la receta con familiares y amigos les pido que se suscriban para que lleguen las próximas recetas ustedes verán aquí está el plato servido le voy a echar su aceitito de ajonjolí de gusto también el sillado es a gusto que voy a echar una cantidad porque tengo el sillado que es del espeso y un poquito de cebollita china a grosso modo y espero disfrútenlo espero sus comentarios preparen sopa estilo maruchan a mi manera